El 15 de septiembre, se desató un tiroteo cerca al vecindario de Donald Trump en West Palm Beach, Florida. ¿Quién es el hombre sospechoso de un nuevo intento de asesinato contra el candidato presidencial? Ryan Wesley Roth fue detenido en las inmediaciones del campo de golf donde se hallaba Trump, tras huir en un vehículo. El FB halló un rifle estilo AK-47, una cámara GoPro y dos mochilas en el arbusto desde donde se divisó al presunto atacante. Wesley Roth es un constructor de viviendas asequibles que reside en Hawái y ha estado bajo el escrutinio de las autoridades no solo por el reciente intento de asesinato contra Donald Trump, sino también por su comportamiento en línea. El hombre de 58 años ha sido un firme crítico del candidato republicano, especialmente en publicaciones en redes sociales. Entre sus mensajes más polémicos, se encuentran críticas directas al expresidente y su gestión, llegando incluso a alentar a figuras políticas como el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris a actuar en contra del exmandatario. Además, Roth ha mostrado un fuerte respaldo a Ucrania en el contexto del conflicto con Rusia, llegando a ofrecerse como voluntario para luchar en la guerra y manifestando su disposición a morir por la causa. Según los registros, también trató de reclutar soldados afganos para unirse al conflicto en Ucrania. De momento, el FBI viene realizando investigaciones sobre el presunto intento de asesinato. Por su parte, Donald Trump aseguró que está bien y a salvo.